Llegaban, sí, en malas condiciones de alimentación y, por supuesto, llegaban con heridas, que no es el momento de contarlas, pero heridas de guerra. Nosotros tratábamos de cuidar, o sea, la función nuestra era curar las heridas, contenerlos, porque esa también es otra de las funciones de una enfermera, contener al herido, tratarlo de que no sufra tanto y, además, sabíamos de dónde venían. Venían de un infierno, porque realmente el que no estuvo en una guerra no sabe lo que es el sufrimiento y el dolor que debe hacer estar en una guerra. Y estábamos para eso, para contenerlos y ayudarlos. No estábamos preparadas para tanto dolor, sí estábamos preparadas como profesionales. Obvio, pero digo, ¿qué pasaba después? Lloraban horas, querían volver, desesperación. Tenían veinti y pico de años, eran muy chicas. Veintiséis, veintiséis años. Ninguna quiso volverse y, al contrario, si hoy lo tendríamos que hacer, lo haríamos exactamente de la misma manera. Pero, pero, sí, cuando se calmaba, había una tensa calma, que ya se iban todos los heridos y estábamos a la espera del próximo avión, nosotros no sabíamos lo que era dormir y sacarnos la ropa, dormíamos vestida porque en cualquier momento sonaba la chicharra de que venían heridos y teníamos que salir o salir a evacuarlos. Sí, cuando nos quedábamos solas, empezábamos a contenernos entre nosotros. Llorábamos también. Llorábamos, invocarla a nuestra señora Loreto, que es la patrona de la Fuerza Aérea, que nos diera fuerza para seguir atendiendo y conteniendo a nuestros compañeros, a los que venían, a los que estaban, a nosotras, porque no existían las oficinas de género en esa época. Y la violencia estaba como naturalizada, los gritos... Muy importante lo que estás diciendo, no tanto tiempo después. Por eso yo valoro el trato que nos hicieron nuestros compañeros, los compañeros del hospital, porque nos contuvieron también en todo momento y nosotros a ellos. Estábamos viviendo una situación terrible. La mujer vivió la guerra desde otra óptica, desde otra mirada de mujer. Vivimos y estuvimos observando la miseria de la guerra y la miseria del ser humano en la guerra. Nosotros abusos no tuvimos, nosotros éramos profesionales, estábamos allí por decisión propia y de la superioridad, porque obviamente éramos militares y no teníamos opción de decir, no, no quiero ir. Pero quiero recalcar que las mujeres de la Fuerza Aérea estuvimos contenidas por la fuerza y cuidadas por la fuerza. Que después vino el olvido de los hombres que componen la fuerza después, eso es otro cantar. Pero en su momento nos cuidaron y mucho. Nosotras no podíamos hablar en el momento en que estábamos y que llegaban los corresponsales de guerra de todos los países. Y empezaron las primeras fotos, las primeras tapas de revistas. Nosotros no podíamos hablar de ninguna manera de lo que estaba pasando y qué función cumplíamos. Posteriormente, terminada la guerra, cada una volvió a su trabajo, no se hablaba de la guerra. Eso fue tremendo. Nadie hablaba de la guerra. A escondidas, las enfermeras del hospital aeronáutico decían, las vimos en las fotos de las revistas. Pero como algo callado. Callado. Claro, prohibido, era prohibido. Y después, prácticamente el silencio. Yo no me reencontré más con mis compañeras, que fueron las cinco, ese grupo que está ahí, las cinco primeras. Y nos reencontramos posteriormente en el 2013, mi amiga Alicia, que es la que me llamó por teléfono. Y ahí comenzamos con esta tarea, más que nada, de contar nuestra verdad. De estañar todo eso, ¿no? Sí, de contar nuestra historia. Ahora, dijiste, primero fueron cinco, después eran catorce. Sí. Y esto tenía que ver con que cada vez era más necesaria la presencia de ustedes. ¿Estaban superadas por la situación, la cantidad de heridos? No superó la situación porque también no sabíamos cuánto tiempo más iba a durar. Claro. ¿Sí? Claro. Nosotros hasta un día antes íbamos todos ganando después. Y ustedes, ¿qué información tenían? Porque ustedes recibían, por un lado, la información, digamos, de los que venían de la guerra. Y por otro lado, claro, digamos, de los hechos concretos. Y por otro lado, la historia que nos vendían. Tomamos conciencia después del primero de mayo, a las 4.40, cuando empiezan a caer los verdaderos heridos de guerra, cuando ellos nos contaban. Y nos contaban la realidad. Nos contaban, como dijo Estela, que no comían, que no estaban protegidos, que no estaban cuidados. Nosotros decíamos que quizás, pero nosotros le decíamos, pero pasaban la comida, porque nosotros al cargar los aviones, con las cosas de sanidad, veíamos la comida. ¿Por qué no llegaba? ¿Y por qué no llegaba? Y yo, con el tiempo, digo que sí que llegaban. Y lo que pasa es que llegaban a un determinado lugar. Y el que se encargaba de repartir hacia todos, es como que no la repartió. Yo tengo muy presente una foto de dos ingleses entrando a una habitación de 4x4. Repleta de comillas. Repleta de comillas. No sé si se acuerdan, bueno, vos sos muy jovencita. No, pero me acuerdo de esas fotos. De la Cornebet, que era una marca que ya no se usa, que era una carne envasada que se hacía en Entre Ríos, llenos de latas. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no repartían? ¿Qué creaban en los superiores? ¿Se lo comían en los superiores? No, yo pienso que no los repartían porque no se animaban a salir de sus escondites. Pero yo quiero dejar bien en claro que las enfermeras, si bien es cierto, nos corresponde por ley, estamos más allá del resarcimiento económico. Nosotros tenemos y pedimos resarcimiento. Es una deuda moral hacia la mujer. Tantos años se ha hablado de género, muchos años se habló de violencia de género, muchos años se habló de inclusión. Y nosotros, el olvido es violencia, porque éramos unas NN entre nuestros pares. Y casi nos borran de la historia, casi. No pudieron. No pudieron. No pudieron. No pudieron. No pudieron. No pudieron. Gracias.